El balance de estos 40 años es muy positivo. IG comenzó como una empresa para invertir en oro, para poder operar sobre la fluctuación del precio sin tener que adquirir el metal. Empezamos en 1974 y ha habido distintos hitos que han ido marcando distintos momentos. Desde cuando empezamos a ofrecer los CFDs en el año 2000, que nos permitió ya no solo ofrecer oro, sino ofrecer miles de subyacentes distintos, ahora mismo estamos ofreciendo 10.000. Después empezamos a externalizar, salir a otros países. El primer país donde estuvimos fue Australia en 2002 y quizás para los inversores europeos y los inversores españoles lo más interesante fue a partir de 2007 con la normativa MIFID que permitió empezar a ofrecer los CFDs en Europa. En España en concreto desde ese mismo año, desde 2007, estamos presentes. Y el balance es muy positivo porque pensamos que el inversor español vio muy rápido el potencial que le ofrecía un producto que permitía abrir posiciones tanto largas como cortas y por tanto aprovechar esos movimientos de mercado tanto a la alza como a la baja. Bueno, hablar de 40 años es muy complicado en la vida de una empresa. Nuestro principal valor es la tecnología, es cómo innovamos y cómo ofrecemos herramientas nuevas dentro de la plataforma o incluso plataformas nuevas en el caso de los móviles. Creo que los retos van por ahí, por mantenernos un poco al filo de la tecnología y ofrecer más servicios a los clientes. Desde ofrecer servicios en países donde anteriormente no estábamos, pues por ejemplo este año, hace muy poquito, hace unos meses, hemos empezado a ofrecer nuestros servicios en Suiza, donde no teníamos oficina hasta entonces. Ahora estamos trabajando en abrir la oficina de Dubái. También queremos ofrecer servicios nuevos a través de herramientas. Pues acabamos de implantar en la plataforma el centro de señales, tenemos muchas otras herramientas como la central de negociación, el autochartismo. Entonces creo que una gran parte de los retos van por ahí, ofrecer herramientas de análisis técnico cada vez más mejoradas. Y por otro lado, pues productos nuevos. Parece que ya con 10.000 mercados no queda nada, pero por ejemplo en este mismo mes, en noviembre, hemos empezado a ofrecer productos sobre Bitcoin, que era algo que a los clientes les interesaba mucho. Entonces bueno, 40 años no sabría decir cuál va a ser el reto dentro de 40 años, pero en el corto plazo creo que es pues aumentar nuestros servicios. De nuevo, 2015, hacer cábalas un año entero complicado, pero sí que nuestros analistas consideran que la primera mitad va a ser claramente alcista. Vamos a estar muy pendientes del programa de compras del Banco Central Europeo. Sí que pensamos que el IBEX tiene mucho recorrido, que incluso lo va a hacer mejor que la media de las bolsas europeas, con lo cual creemos que va a ser muy interesante. Va a haber que estar pendiente a muchos factores políticos o geopolíticos que pueden generar inestabilidad. 2015 es un año donde va a haber bastantes elecciones, en España, por ejemplo, pero también Reino Unido, Portugal. En Grecia no solo hay elecciones, sino que también van a salir de rescate. Con lo cual hay que estar muy pendientes de esas cosas. Por sectores, pues quizás banca, quizás el sector de industria, automovilístico, las constructoras, creemos que pueden ser interesantes.